La mañana de este lunes, el abogado Pablo Cuevas, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, fue retenido por más de una hora en el Distrito 6 de Policía después de visitar a varios ciudadanos quienes están denunciando hostigamiento policial. Salimos de Doña Flor, vemos ya que el conductor en que andaba el vehículo, en que nos movilizábamos, estaba siendo requisado por oficiales de policía en sus documentos. Entonces yo me aproximé y le dije qué sucedía. Entonces el oficial nos dijo, nos van a acompañar al Distrito 6, pero deme una explicación del por qué, porque usted sabe que usted no me puede decir simplemente eso. Usted me debe decir de manera clara el por qué me están privando de mi derecho a decidir dónde y para dónde quiero movilizarme. No, me dice, simplemente nos va a acompañar. Entonces se montó un oficial, tomó la conducción de la camioneta y otros oficiales se montaron con nosotros y nos llevaron al Distrito 6. En el Distrito 6 nos quitaron los teléfonos y nos llevaron a la oficina del jefe de auxilio oficial. Ahí nos estuvieron como 40 minutos. En ese transcurso no nos hicieron ninguna pregunta. El jefe de auxilio oficial llamó al informático, al especialista en informática, que andaba de una camiseta polo roja y decía informatic y le entregó los tres teléfonos. El informático se retiró y después de un momento regresó donde nosotros y nos entregaron el teléfono y nos dijeron que nos fuéramos. Al conductor le pusieron una multa de 2.500 Córdoba y le dieron que no podía conducir porque estaba inhibido, según él, de manera temeraria, siendo que cuando los oficiales no interceptaron tenía ya como 20 minutos de estar parqueado ahí. La CPDH condenó tal acción en contra de trabajadores de la comisión, dijo la abogada Carla Sequeira. Obviamente condena el accionar abusivo por parte de la Policía Nacional, tanto para esta acción como también la que se cometió el día 8 de diciembre, que también otro equipo de CPDH también fue abusivamente detenido, sin mediar ningún tipo de razón jurídica. Obviamente estas dos acciones por parte de la Policía Nacional solamente nos indica de que el asedio, la persecución en contra de la Comisión Permanente de Derechos Humanos está aumentando. Sin embargo, le damos una noticia de que nosotros como CPDH no pensamos retroceder. Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que es nuestra labor, nuestra función, como es velar por el respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.